En el vídeo de hoy queremos conmemorar el centenario de la jornada laboral de 8 horas aquí en España. España fue el primer país a nivel mundial en el que la tuvimos decretada por ley y se consiguió en 1919 gracias a la huelga de la canadiense. En 1919 el panorama internacional era el triunfo de la Revolución de Octubre que fue una influencia enorme para todo el movimiento obrero y aquí en España conllevó también un periodo de grandes revoluciones, de grandes huelgas y de un auge del movimiento obrero. La huelga de la canadiense es una de las más conocidas justo por eso por haber conseguido la jornada laboral de 8 horas que es una de las grandes conquistas que ha tenido la clase obrera a nivel internacional. Pero tenemos que tener en cuenta que en este periodo hubieron muchas otras huelgas. Nosotros, aunque ahora vayamos a hablar en concreto de esta huelga, queremos destacar también la huelga revolucionaria de 1917. Fue una huelga en la que todas las reivindicaciones eran unas reivindicaciones políticas y que si decimos que es una huelga revolucionaria fue porque lo que se pedía era un cambio en el poder. Se pedía a otro gobierno y se pedía sobre todo el poder para la clase obrera y que hubiese algo totalmente diferente. Nos encontrábamos en la coyuntura de la restauración y las principales reivindicaciones eran un cambio total en el régimen político. Pero bien, volviendo a la huelga de la canadiense, fue en 1919, en concreto en Barcelona, y duró 44 días. Tenemos que tener en cuenta que en general había un clima revolucionario y había un clima combativo y de lucha obrera. Y lo que ocurrió en esta empresa, que se llamaba la canadiense porque la mayoría de la procedencia del capital era capital canadiense, en esta empresa se contrataron a jornaleros y se les hizo, digamos que fijos, como podemos entender ahora, y eso lo que conllevaba era una bajada de salarios. De esta forma, ocho de los trabajadores que estaban sindicados en la CNT llevaron este problema al sindicato y la consecuencia fue que los echaron del trabajo. Lejos de irse al paro y achantarse, lo que hicieron fue ponerse en huelga para apoyar a estos trabajadores y sobre todo para pedir la subida del salario, para que, aunque les hubiesen hecho fijos o aunque no ocupasen el mismo puesto o lo que sea, no ceder ante la patronal y pedir básicamente un aumento del salario. Aunque los dueños de la empresa amenazaron con echarles a todos, ellos siguieron en huelga. Lo importante de esta huelga es que no solo ocurrió en una empresa, sino que al encontrarnos en España en un clima conflictivo, se declaró el estado de guerra allí en Barcelona. Esto lo que conllevó fue una huelga general. El estado de guerra no hizo que los obreros acabasen con la huelga y volviesen a sus puestos de trabajo, sino que lo que hizo fue aumentar la combatividad y fue aumentar el clima revolucionario. Así que se sumaron tanto los otros sectores de la propia canadiense, de la propia empresa, como se sumaron también trabajadores de trenes, trabajadores de tranvías, trabajadores de otras empresas eléctricas, de agua, de gas y también de sectores del textil. Durante estos 44 días de huelga, la ciudad de Barcelona se paralizó. Y además, conforme aumentó la combatividad y conforme aumentaron los conflictos entre los obreros que continuaban en huelga, que estaban haciendo un esfuerzo. Porque hay que tener en cuenta que una huelga no es una huelga como las concebimos ahora, como analizaremos después, sino que la gente no cobraba. Tenía problemas para algo tan básico como la comida, tenía problemas para sacar a su familia adelante. Y esto no hizo que acabasen con la huelga y que se achantasen, sino que continuaron aún más fuerte. Y que además todos los obreros se solidarizaron con los trabajadores de la canadiense y se pusieron también en huelga. Como hemos dicho, se paralizó Barcelona, pero es que además se paralizó como un 70% de Cataluña. No había suministros de electricidad, trenes parados, tranvías parados, la producción textil también estaba parada. Realmente, si se consiguieron todas las conquistas que se consiguieron a través de la huelga de la canadiense fue porque todos los obreros y toda la clase obrera en general aprobaron esta movilización y decidieron luchar por sus intereses y luchar de una manera revolucionaria y combativa. Que esto lo único que implica es que sí, perdieron cosas, pero perdieron cosas para ganar en un futuro y sobre todo para ganar para toda la clase obrera. Las conquistas que se consiguieron tanto en la canadiense como en el resto de huelgas de este periodo, como hemos comentado, la huelga revolucionaria de 1917, son conquistas que hoy en día la clase obrera española reivindica y que se las seguimos debiendo a esta generación de obreros que muchos dieron su vida y fueron detenidos para que nosotros hoy en día podamos disfrutar de muchas de las cosas que disfrutamos hoy en día. No son concesiones del Estado, sino que se han conseguido a través de la lucha obrera. Se encontraban en un Estado declarado de guerra y en una huelga general, así que tras estos 44 días terminaron reuniéndose con la patronal y las exigencias que queremos destacar fueron la jornada laboral de 8 horas, que es la que conmemoramos hoy en día, que entró en vigor el 1 de octubre de 1919, por eso el centenario el pasado 1 de octubre. Y luego además no solo exigieron esta reivindicación, sino que exigieron la readmisión de todos los trabajadores que se habían despedido y la puesta en libertad de todos los detenidos. Como he dicho, no fue una huelga como las que concebimos ahora, sino que hubo 3.000 detenidos y además hubieron 4 muertos. O sea, el clima de combatividad y la confrontación fue muy grande y muchísimo más de lo que estamos acostumbrados hoy en día en países como España, en lo que llevamos viendo con el 8 de marzo, con la huelga climática. Además también seguían pidiendo el aumento de salario. Tenemos que tener en cuenta que la huelga empezó porque querían reducirles el salario y ellos siguieron reclamando ese aumento de salario, no iban a quedar en saco roto las reivindicaciones por las que comenzaron la huelga. Y también exigieron el pago de la mitad de las jornadas en las que los trabajadores habían estado en huelga. Finalmente, estas reivindicaciones fueron aceptadas. Vamos, la patronal, toda Barcelona, toda Cataluña se encontraban paralizadas. Necesitaban ya que los trabajadores volviesen a trabajar y que siguiesen produciendo. Por eso tenemos que tener en cuenta que la huelga es una herramienta importante justo por este sentido, porque el país se encontraba paralizado. Los obreros demostraron quién tenía el poder en ese momento y es lo que debería ser una huelga. Pero uno de los hechos que queremos destacar es que, como hemos dicho antes, los 8 trabajadores despedidos eran de la CNT y, en general, la hegemonía en esta huelga la tuvo la CNT. Entonces, cuando Milán del Bosch y Martínez Hanido dijeron que no iban a dar la libertad a la mayoría de presos, la CNT convocó huelga, recrudeció lo que fue toda la combatividad y toda la confrontación. Hubieron muchísimos más enfrentamientos en la calle. Y esto sí que es verdad que nosotros queremos destacar que, justo por no medir qué consecuencias iban a tener, después nos encontramos, tanto en Barcelona como en Cataluña, la época del pistolerismo, policía privada política al cargo de la patronal, como fue el Somatén, y, básicamente, terrorismo patronal. Justo porque la CNT no supo dirigir este movimiento y porque lo dirigió, básicamente, a aumentar la violencia y no midió cuáles iban a ser las consecuencias, nos encontramos que, después de este periodo, la represión fue en aumento. Por mucho que se consiguiesen algunas conquistas, esto nunca va a ser bueno para el movimiento obrero. Es de los principales errores que encontramos en esta huelga. Después de explicar todo el proceso de la huelga de la canadiense, cómo se consiguió la jornada laboral de ocho horas, que parece que muchas veces a la gente que hoy en día va a las manifestaciones y va a las huelgas, que convocan los colectivos feministas el 8 de marzo, que se convoca una huelga climática mundial, como hemos visto hace poco, parece que se les olvida cómo eran realmente las huelgas antes y cómo deberían de ser, cómo debería ser una huelga que luche de verdad por unas reformas que sean importantes para la clase obrera y que, de verdad, sean un pulso contra el Estado y consiga arrancar esas reivindicaciones tanto a los empresarios como a las propias instituciones y como al propio Estado. Hoy en día, las huelgas se convocan totalmente dentro de los márgenes de la legalidad, se dedican a hacer una manifestación, vemos el 8 de marzo que dedican a hacer una manifestación al año, convocan un paro, ni siquiera una huelga o un paro de la producción, y nada, y se quedan tan contentos. ¿Cómo van a pretender conseguir algo si convocan estas huelgas en las que la gente no piensa en sacrificar cosas por el bien común, no piensa en aumentar la combatividad, en traspasar lo que es la legalidad, para conseguir esas conquistas que son necesarias para que el movimiento abrero avance y para, de verdad, ser una fuerza revolucionaria y ser una fuerza combativa que consiga presionar al Estado y a los empresarios? Hoy en día no nos tienen miedo, se dedican, pues eso, como hemos dicho, a convocar huelgas como esta. Yo creo que la huelga y la manifestación está siendo un éxito, hay muchísima gente, la cabecera ha empezado en Velázquez y se ha llenado hasta Tocha, así que yo creo que está siendo algo muy importante y muy bueno, la gente está muy motivada, la gente de fuera se une, hay muchísima asistencia. Nosotros lo que queremos contraponer a estas imágenes a las que nos tienen acostumbrados es que las huelgas son un paro de la producción, tienen que ser una demostración de poder, las huelgas tienen que ser herramientas que permitan elevar el nivel de conciencia de toda la clase obrera y que sobre todo, también es lo que hemos dicho, existen una serie de leyes, son unas leyes que obviamente están hechas en beneficio de los capitalistas, de la mayoría de propietarios, si nosotros nos ceñimos dentro de esa legalidad, si no pretendemos transformarla nunca, sino simplemente luchar por unas mejoras que mejoren la calidad de vida de los obreros, nunca vamos a elevar ese nivel de conciencia, porque lo que ocurre y lo que en parte fue un error grande de la canadiense es que no se utiliza la huelga para elevar la conciencia y para enseñar a la clase obrera de que lo que tenemos que luchar es llegar a la República Popular y Federal. Si enfocamos la huelga a unas simples reformas y a unas simples conquistas, las huelgas van a acabar siendo como son ahora, que son un paseo, es que la mayoría de gente se queda en casa y es una excusa o para no ir a la universidad, para no ir al instituto, como ocurren con las huelgas estudiantiles, pero no se dedican en ningún momento a ser un mecanismo de presión ni a conseguir unas conquistas que lleven a la clase obrera, a organizarse y a cada vez ser más conscientes y luchar por esa insurrección y por la conquista del poder. Nosotros aquí lo que queremos destacar es que si queremos que las huelgas no sean simplemente un movimiento espontáneo y que se queden en eso y que después no pase nada, como ocurre en el 8 de marzo, como ocurre con la huelga del clima, como ocurre con tantas otras huelgas que la gente sale a la calle y después se queda en su casa y al día siguiente es como si no hubiese pasado nada. Hace falta una vanguardia y hace falta una clase obrera que esté organizada y elementos profesionales que se dediquen a encauzar esa huelga hacia la toma del poder, a la elevación de conciencia de la clase obrera y sobre todo es eso, hace falta una vanguardia que dirija estos movimientos económicos para que las huelgas no sean solo huelgas económicas sino que se conviertan en huelgas políticas. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis suscribiros al canal, darle a me gusta y para cualquier pregunta o para cualquier sugerencia de tema tenéis los comentarios. Gracias. 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 Gracias.